Literalmente, acabo de venir una mañana de recados, muriéndome de calor, por cierto. Todavía llevo estas cosas de sol puesta. Y es que sabía que en City Dream iba a hacer... Sabía que en City Dream iba a hacer un comeback que se llamaba ISTJ y algunas de las fotos teaser, por lo que he visto, se llaman rollo extrovert teaser, introvert teaser y en plan, bueno, vamos a ver, me meto a Twitter y veo esto. Así que creo que podemos confirmar que este comeback algo tiene que ver con el MBTI, no sé qué, así que he decidido verlo en vivo y en directo. Les voy a decir algo, estoy agitada porque me he tomado dos cafés, yo soy persona de té y los cafés no me sienten muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que en Corea del Sur el tema del MBTI está súper mal entendido porque lo entienden como, ¡ay, un día estoy más contento, así que soy extrovertido! O, ¡ay, después de un año que me he pegado el día encerrado en casa estudiando por unas oposiciones me he vuelto introvertido, ¡ay, me he enamorado, me he vuelto F! etc. Entonces, está muy mal entendido el concepto, por lo tanto, tengo bastante miedo de lo que va a suceder porque además he visto que han hablado en City Dream en la conferencia de prensa acerca de sus pensamientos acerca del MBTI. No voy a shamear a nadie que no tenga ni idea de lo que hay de verdad detrás del MBTI porque para eso está todo este canal, de hecho, si estáis aquí y no tenéis ni idea de lo que os estoy hablando de funciones cognitivas de Carl Jung ni nada de eso, os invito a quedaros y ver, empezar por la lista esta de MBTA y Basics. Voy a ver lo que hay. A ver, que no sé ya ni buscar, vale, aquí. Y es que además, ¿por qué habrá elegido ISTJ? Vale, le voy a dar al play, vamos a ver qué es lo que City Dream tiene que decir acerca de... vale, sus títulos activados en chino no. Tiene que haber inglés, vale, ya está. Vamos a ver qué tiene que decir en City Dream acerca del MBTI. Play. MBTA World, MBTA World. Venga, venga, vámonos, vámonos. Se aparece en SFPs. ¿Qué es esto? ISTP, vale. Si salen en SFPs, ganarán puntos. Fundamental Principles. No Mistakes Accepted, vale. Vale. ¿Hablan de funciones? El ritmo me gusta. Todavía no he visto SFPs, eh. No, me dicen que soy idealista, vale. STJ, E, NTP, no he visto SFP aún. El estribillo está chulo. Sigo sin entender que tiene que ver... Ay, es que no quiero echarnos para atrás. Ahí han salido varios MBTAs, pero no sé, me he visto si estaba SFP. Que lo que iba a decir, que sigo sin entender por qué se llama ISTPJ esta canción, porque la letra... La primera estrofa, un reloj de más. Madre mía, aunque ha crecido Jisun, te lo prometo. O sea, es que era mi hijo, sigue siendo, pero en plan, súper mayor ya. O sea, es que no entiendo la correlación, de verdad, pero lo digo. ¿Ya está? Qué corto además, ¿no? Vale, ya está guay, o sea, está guay. Me esperaba asustarme, en plan, por referencias o cosas así que hicieran, pero no. Está bastante decente. Pero vamos a ver qué han dicho los chicos acerca del MBTI. No he leído esa noticia, solo he visto el titular. A ver, Mike explicó que el concepto de esta canción representa a una persona NFP enamorada con un ISTJ, que son las N-Citizens. O sea, guau, amo, amo este concepto. Digamos que N-City Dream son los NFP que dedican una canción porque están enamorados de los ISTJ, que son las fans N-Citizens. O sea, amo, amo este concepto. Vale. Ren Yun, bueno, Lon Jin elaboró, para hablar un poquito más acerca del concepto, ISTJ es el opuesto de NFP. Entonces, como son opuestos y son muy diferentes, se preguntan por qué están atraídos el uno al otro y por qué se aman. Ah, es un concepto muy refrescante. Oye, pues es verdad, ¿eh? Estoy saliendo gratamente sorprendida. Vale, He-chan dice, bla, bla, bla... Una fan me dijo que su MBTI era ISTJ, así que les doy un pequeño spoiler, diciéndoles que estarían muy contentos cuando viera nuestro comeback. Mark ha dicho que el MBTI de Ken-Ci, que es el compositor y liricista, o sea, el escritor de ISTJ, es ISTJ. O sea, Ken-Ci es Y el ISTJ, ¿vale? Pero no sé si eso tiene que ver. Cuando recibimos la idea de Ken-Ci pensábamos que era bastante refrescante. Oye, el MBTI es muy popular en Corea, sí, así que queríamos mostrar sus elementos a la gente. Ye-min dice, personalmente creo que no tienes que definir a una persona por su MBTI. Muy bien, así me gusta Ye-min. Y Ren-Joon, Lon-Jin, o como queréis llamarle, confesó que no ha hecho el MBTI test y que es una persona a la que no le gusta definir a alguien con cuatro letras, ya que todo el mundo es diferente, tiene toda la razón. Pero añadió que el MBTI es un test divertido y que quiere que la gente sepa más acerca de ello. Vale, no está mal, está bien. Ye-chan, mi hijo. Vale, el miembro más interesado en el MBTI es Ye-chan. Ye-chan dice que tiene cuatro MBTIs, que empezó siendo NFP, pero que ahora es SFP. Cariño mío, siempre ha sido SFP, pero eso es otro tema. Cada vez que cambia, creo que puedo ver mi mindset en el momento. ¿Ves? Es lo que os digo. O sea, literalmente Ye-chan ha resumido muy bien cómo cree la sociedad coreana en general, que es el MBTI. Que es, cambia mi mindset, cambia mi MBTI. Pero bueno, me alegro de que ahora sea SFP, porque realmente el MBTI de Ye-chan creo que es SFP. Vale, solo estoy comentando... Vale, eso es lo que han dicho del MBTI en la press conference. Vale, estoy contenta. Me ha gustado el comeback, no he visto nada raro. Los comentarios que han hecho han sido bastante juiciosos, decentes, y estoy contenta. Así que, muy bien. Nensity Dream aprobados. De hecho, creo que es la subunit Nensity que mejores cosas está sacando últimamente. Así que, nada, un abrazo a todos. Este vídeo ha sido como súper random. Así que, si no habéis visto todavía mi vídeo de el domingo, os recomiendo que lo veáis. Porque son recomendaciones de películas según vuestro MBTI. Así que os lo voy a dejar por aquí, pero también lo podéis encontrar en mi canal. Nos vemos en redes sociales, nos vemos la semana que viene y un besazo a todos. Chao.